Carol nació el 17 de abril de 1987, hijo de Fernando Lucero y Nancy Venegas, quienes lo bautizaron con ese nombre porque nació en el periodo cuando Carol Boitila, Papa Juan Pablo II, visitó Chile. Sus estudios los realizó en la educación pública de su país. Posteriormente a los 17 años ingresa a la universidad a estudiar Derecho. Sin embargo no la terminó debido a su bajo rendimiento. Complementó su educación superior con cursos de comunicación audiovisual, locución, periodismo, expresión escénica y teatro. Su primera experiencia con el ámbito artístico fue en 2001 donde es elegido para ser rostro de la revista Icarito de la Tercera. Copesa, en 2003 realiza un curso de desarrollo mediático, modelaje publicitario, dicción y locución, fotografía y teatro.